Vais a flipar con lo que ha pasado hoy Empecé el día viendo al calvo ultra mega feliz Y mirad por qué Vale, se me hace muy raro empezar el vlog así Pero mira lo que está haciendo el calvo Parece que está buscando a alguien o algo Justamente por la entrada de la casa Y ya por tanto No entiendo por qué está abierta ¿Qué cojones está haciendo? Parece una robada Hay un maldito maletín Que es de la puerta Y el calvo como que lo quiere coger Está mirando por si hay alguien arriba o abajo ¿De qué es ese maldito? ¿Qué es lo que habrá dentro? Calvo sabe Algo que nosotros no sabemos Vale, se cierra la puerta el calvo Se va corriendo ¿Qué se va corriendo justamente en esa esquina? No entiendo absolutamente nada ¿Qué es lo que habrá ahí? 3, 2, 1 Suscribiros al canal Que estamos a punto de los malditos 3 millones Muchísimas gracias por apoyar esta auténtica lucro Si estáis suscribiendo más de 10.000 personas por día Así que no seas tú tonto Y suscríbete al maldito canal Y vamos a intentar llegar a los 60.000 likes En este pedazo de vídeo Y tampoco olvidéis vlog diario a las 8.40 hora español en el canal todos los días Poned las alarmas para llegar a los primeros y que os dé un maldito corazón Y en el siguiente vlog yo lo que haré es meterme en uno de los túneles que tiene el calvo para entrar a la caseta Pero ahora 3, 2, 1 ¿Calvo? 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 No estoy entendiendo absolutamente nada Dime Martina, dime si está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está desaparecido? O sea, no entiendo absolutamente nada Llevaba un maletín Que estaba justamente en la puerta de casa Y lo he visto rollo super mega ultra secreto Coger el maldito maletín Se ha metido aquí y literalmente se ha esfumado Martina No entiendo nada ¿Tú crees que aquí habrá algún túnel subterráneo? No lo sé Creo que lo mejor va a ser ir directamente a la caseta del calvo Pero quería saber lo que había en ese maldito maletín Súper extraña inglesa Oye calvo ¿Qué haces? ¿Qué haces calvo? Baila ¿Qué estás haciendo calvo? ¿Por qué estás bailando con unas zapatillas de unos tiburones calvo? Un maletín La pregunta es ¿Yo también puedo bailar contigo? Sí Martina también Vale Calvo ¿Pientras estamos bailando? Dime ¿Qué va a ser el maletín? Si puedes saber No lo sé ni yo ¿Seguro? Sí Porque si tú tienes un maldito maletín Nos hemos montado Vale calvo Apaga la música por favor Que la verdad es que Esto se nos está liando Ha quedado las manos calvo ¿Qué vas a el maletín? Para, para, para ¿Por qué? ¿Qué es lo que llevas ahí? Pero que no os lo quiero decir Siempre igual Son mis cosas Calvo Tengo una pregunta Dime lo que es el maletín No calvo Te he visto en la puerta de casa No, no era yo Cogiendo el maldito maletín No, no, esto no es Y tengo una maldita pregunta ¿Cómo has aparecido desde ahí directamente en la caseta? Eso calvo Siempre os tengo que decir Todo lo que me dejéis ya Iros, va, iros ya Va, déjame entrar en casa Calvo No me dejan entrar Déjame entrar Lo que hay en el maldito maletín Lo queremos saber todos No Fuera Fuera Vale, vale, vale Carre Martina Lila, corre Corre que te doy Corre Martina Corre Real que mire Calvo Tito calvo ¿Qué hay en el maldito maletín? Vale Martina Necesitamos la ayuda de Ari Que está justamente ahí No sé por qué todo el mundo Está bailando hoy Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Soy una mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscribes al canal Suscribes al canal Martina Te invito a irte Antes de que Es verdad Que No No, Ari No puede aceptar aire contaminado Por este pedazo de mierda Yo no puedo aceptar Que se quede una Crítica de basura Aquí Porque No, yo no estoy de ningún tipo de bando Yo solamente estoy del bando de Suscribete 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 Hazlo ya Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Me encantan mis canciones El caso es muchísimo gracias Aparte de apoyar la canción Lleva en dos meses 4,6 millones De visitas Vive al máximo Yo te lo dije 4,6 millones de visitas Esta cosa tan, tan, tan rara Pero bueno, Ari Estoy ultra mega cansado Porque literalmente Este vídeo En vez de un vídeo Un vlog normal Parece un musical No sé si has escuchado En la caseta del calvo El calvo Estaba escuchando música Super mega ultra rara No lo he escuchado Y bailando Con un maletín Mira, a mí me da igual Tú también te puedes ir No, Ari Yo te voy a preguntar una cosa Vete Tienes bandos No me importa Que no tengo ningún tipo de bandos No tengo ningún tipo de bandos Mira, te caes así en la pierna Y te caes, Ari O sea Si yo ahora mismo Te hago así Te hago así Venga, detenida Venga Al calabozo Al calabozo Venga, Ari Ya está Es que es muy fácil No te metas con el Tito Arda No te metas con el Tito Arda Porque si no El Tito Arda Empezará a hacerte un montonazo de costillas Hasta que tú me digas Qué es lo que hay en el maldito maletín ¿Me lo dirás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No me lo dirás? Sí, no me lo dirás Sí, no me lo quieres decir No, no, no ¿Sí? ¿Quieres decírmelo? No me lo vas a decir No, no me lo vas a decir ¿Sí o no, Ari? ¿Me lo dirás o no? No ¿No? Pues venga Venga, pues seguimos aquí con la tortura china Aquí con la tortura china ¿Me lo dirás o no, Ari? ¿Me lo dirás o no? ¿Me lo dirás o no? Ari, sí Sí ¿Segura? Sí, sí Ari, ¿qué hay en el maldito maletín? Bueno, te doy Si no, te meteré el dedo Que me acabo de chupar en la oreja No, no, no Ari, ya está, ya está, ya está, tranqui Mira, no te voy a meter el dedo por la oreja chupado Solamente si me dices lo que hay en el maldito maletín del calvo Te lo voy a decir, pero espérate Pues levántate, va, levántate, niño Espérate, Arta Niña, pera ¿Qué es lo que hay? Yo no sé solamente nada Pero lo que sí que sé es que hace cinco minutos por ahí El calvo estaba gritando He ganado, he ganado, he ganado ¿Cómo que ha ganado? ¿El qué ha ganado? ¿Dónde ha ganado? Seguramente el maletín, no sé A ver, a ver, con una persona va a ganar un maldito maletín, Ari Es que no tiene sentido Pero mejor tiene algo dentro, yo que sé Claro, eso es lo que quiero saber Lo que hay dentro No que hay un maletín, Ari Pero yo también quiero, no sé qué hay La única opción que hay es que tú y yo vayamos a la caseta del calvo Porque ya sabes que Martina es una pringada Es que no sea de mierda Y peor que una mierda Pero bueno, vamos He ido antes a la caseta del calvo con Martina Ajá, normalmente no te haya dicho nada Y el calvo no me ha dicho absolutamente nada Entonces, ¿tú crees que si voy yo contigo el calvo nos dirá Lo que hay dentro del maletín? Sí, yo no sé Es que el calvo es muy raro también decir eso El calvo es calvo Pero bueno, Ari Confiemos en ti Y esperamos que el calvo nos diga lo que hay en el maldito maletín El calvo otra vez está maldita Maldita y bailando Cuando se hace becario ahí Mirad a becario En plan, está como Me da absolutamente igual la música ¡Eso es calvo! ¡Avíselo! Calvo, ¿por qué estás bailando otra vez? Este vídeo parece un maldito Jef Festival de ese raro De la película donde la gente baila Hola Pues este maldito vlog es de bailar Es porque estoy contento ¿Por qué estás contento, Calvo? Pues no te lo puedo decir ¿Por qué no me lo puedes decir, Calvo? Porque no quiero ¿Y por qué no quieres? Porque no quiero Calvo, en serio Dime Al final te voy a pegar Me voy a hacer así con la cabeza Así me das, ¿eh? Soy una paloma Movimiento nuevo de baile, chicos Esto lo triunfa en la discoteca Hombre La discoteca, sí Así con la discoteca con la muchacha Así Muchacha, espera aquí Tú te acercas mucho al maletín, ¿eh? Sí Es que me da un poco de curiosidad, Calvo ¿Qué es lo que comes ahí en el maldito maletín? ¿Por qué? Quiero saber lo que hay en el maletín, Calvo ¿Quieres saberlo? En... ¿Qué broma? ¿Qué te pinta? No, ya te lo he dicho 200 veces Ya he vuelto Y antes que te he dicho, ¿eh? Que no vengas Vale, vale, Calvo ¿Vale? Vale, Calvo ¿Te ha avisado? ¿Y sigues? ¿Y tú qué, Ariancita? ¿Ahora vienes tú? ¿Vais cambiando o qué? Vale, Calvo ¿Eh? Vale, va, vale aquí otra vez Tío, tranquilo, tranquilo, tranquilo Oye, Max Oye, Max Que tienes aquí muchas chuches Max, tú no puedes comer chuches Eres un perro Eh, los perros no caben chuches Max Faltan 20 minutos No, no Tengo que correr rápido Me cago en mi madre Me cago en mi madre Miradlo Tiene unas chuches Max, las chuches No son saludables para los perros Los perros coméis pienso No coméis chuches Vale, mientras Artupper sigue al chucho Vais a flipar Cuando abra yo Dentro de poquito Muy poquito Lo vais a ver Este maletín Dame mis chuches, Max Mira, te intercambio Te hago intercambio, Max Una chancla por las chuches Es un buen intercambio, ¿eh, Max? ¿Vale? ¿Intercambio o no? ¿Intercambio o no, Max? No Vale, si quieres que te lo de yo antes Toma, Max Una chancla ¿Vale? Y ahora que está un poquito distraído Vamos a hacerle la del pato Mira, Max Viene un pato por aquí Viene un pato Mira No Vosotros lo veréis Pero Artu no A ver cómo reacciona Alimento no saludable Para este tipo de animales Sí Para mí Para mí, Max Son mis chuches Yo si quieres te ofrezco un pollo Toma un pollo Mira, un pollo ¿Quieres un pollo o no quieres un pollo? ¿Quieres un pollo o no quieres un pollo? Tú lo que quieres es una hoja Sí, quiero una hoja No, no quiero una hoja ¿Quieres el pollo? Mira Mira el pollo Toma el pollo Cómete el pollo Ay, ya sé lo que quieres Ya sé lo que quieres, mi bicho Toma una chancla No Si es que te conozco mejor que a mi madre Toma una chancla Creo que lo único que quiere Es que le dejemos en paz Más, quiere un palo Un palo de flores A ver, precioso Tenemos Pregunta Yo creo que se ha tocado las chuches Que sí Marc, ¿tú has visto Lo que hay dentro del maletín del calvo o no? Vale, creo que ya ha dicho Venga, iros a tomar por culo A mí el calvo me da igual Yo tengo mucho pelo Soy un perro Y no hay perros calvos ¿Cómo no hay perros calvos? A que te rapo el pelo Te quiero No entendía nada O sea, simplemente tenía que esperar Veinte minutos Y cuando pasaron esos veinte minutos He escuchado que faltan veinte minutos Para que el calvo abre el maldito maletín Por lo cual vamos a hacer una cosa muy interesante Y después se la liamos un montón al calvo Ariancita, 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 Ariancita Perdona Tú vas a responder Esto y esto va a ser muy, pero que muy, muy, muy directo Martina, te voy a hacer unas preguntas súper mega salse antes Y espero que no me decepciones A Nácar le voy a hacer las preguntas más difíciles de todos Vale, señor becario, almuerzo La cosa es Tiene una entrevista de trabajo Por lo cual voy a tener que responder dos preguntas Sobre nuestra compañía, ¿vale? La primera pregunta es ¿Qué prefieres? ¿Fama sin dinero o dinero sin fama? Señor becario, almuerzo Señor becario, almuerzo, por favor Respóndalo antes posible Porque tenemos muchísimos competentes en esta empresa ¡Esta empresa es serio! Así que becario, almuerzo, por favor, responda rápido ¿De acuerdo? Como soy una persona que le gusta disfrutar de todo ¿Me gusta el dinero, becario? Como le estaba diciendo Como le estaba diciendo Como me gusta ¡Sí, señor! Sí, señor Prefiero el dinero La verdad Así puedo disfrutarlo con mis amigos Como son, por ejemplo, Arta Game Nácar, el calvo Si es que le dejan salir de la caseta Esa es mi respuesta, señor Le damos un palo Muchas gracias Sin flores ¿Y las flores? ¿Cómo me las gano? Comprándotelas porque tienes dinero sin fama Y la primera pregunta para la ironcita es... ¿Qué es? ¿Prefieres odiarme a mí o odiarte a ti? ¡Pim, pam, truco, truco! ¡Pim, pam, truco, truco! ¡Directo! ¡En la cabeza! Bueno, Arta, tú sabes que ahora mismo no estamos tampoco muy bien Ya, pero, Arie O sea, te preferirías ahora real Imagínate que todo lo de Martín a Navasar No tenemos ahora mismo pique y todo eso Es imposible el video de sacar a tan frío al niño ¡Ponle Martín allá, eh, Jalé! ¿Qué prefieres? ¿Odiarte a ti o odiarme a mí? ¡A ti! ¡Dale, da ahí! ¿Qué prefieres? ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? Yo lo único que te digo es que esta parece que no es alseante Pero si dices una de esas dos Mi respuesta va a ser contundente, fina y ¡pum! ¡Directo la cabeza! ¿Pasado o futuro Martín? Ah, si es trabajo, esto no me es diablo ¿Nos ha tenido esperado? ¿Nos ha tenido esperado? ¿Nos ha tenido esperado? Pues yo ahora te diría... ¿Tirías al futuro? ¡Martín allá! ¡Uuuuh! 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 Perreito contra, 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 contra ¡Se nos descontrola! ¡Se nos descontrola! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Uuuuuh! Y morimos Martín, amor, mori... ¡Uuuuuh! Pues yo no tengo cosquillas Martín, como yo te empiezo a hacer cosquillas Yo lo único que te digo es que actualmente, ahora mismo Vas a morir, ¡Vas a morir Martín drip! ¡Vas a morir Martín! ¡Vas a morir Martín drip! ¡Qué matad! a ti osea tu ahora mismo matas a una persona y haces que me encarcelen a mi seras sucia rata eres una rata eres una maldita rata narkar y te voy a matar eres un maldito traidor eres un maldito traidor narkar que vas a mirar me llevas traicionando todo este rato he venido aquí para llevarnos bien y tu lo único y lo primero que has hecho es otra vez traicionarme no es broma es broma dejaría que me encarcelan a mi gratis por favor mantengamelo serios que prefieres que tu pareja vea un video donde leer es infiel o ver un video en el que eres infiel señor becal y almuerzo soy infiel o es ella infiel eso es prefiero que ella sea infiel porque yo no sería capaz de hacer eso chicos jamás 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 no le haría daño una mujer ya mis cuatro ex las tengo agregadas en whatsapp y me llevo super bien con ellas yo las tengo agregadas en instagram también que guay cerdo sucio ahora real que tú si te dieran la opción de irte a vivir con la persona de tus sueños o en la máximo house toda tu vida qué es lo que harías en plan quién es tu persona favorita de este mundo y ángela ahora te lo pienso te gusta willy y ángela no en plan se podría decir se podría decir bueno willy y ángela son estupendos son unos chicos espectaculares hacen una pareja estupenda y me quedan super pero que es súper bien siempre he quedado con ellos y me han tratado espectacular y que ha estado muy buenos panas sus quiero entonces tú si tuvieras la opción de vivir con ángela y con willer toda tu vida o con harta sin compararnos a los dos tú que harías yo no es con palo pero a ver pues ahora que lo pienso lo siento así que es que como que lo sientes como que lo sientes con willer y con ángela vivir todo el resto de tu vida y hasta toma esto y ya te puede ir a tu casa cuando tú vas a mi casa pero te puede ir debajo del puente lo siento no me toques el pelo no ¡el pelo! ¡el pelo! ¡el pelo! ¡el pelo! ¡tía! se me va a desenredar el pelo o sea me va a tomar una escuadera jaja me voy a me voy a arreglar no 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 te voy a arreglar un poquito el pelo a ese pelo a mi pelo o sea que me va a arreglar un poquito el pelo este pelo ¡ay tía! o sea mi pelo o sea que es lo que está pasando con mi pelo Es que no va, ningún chico se va a fijar en mí Vale, que lo que me pasa ahora ¿Qué preferes? ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente ¿Para qué estoy pensando en la mente? Estoy pensando en una chica ¿En qué chica? En una chica, estás enamorado ¿Cómo que estoy enamorado? ¿Estoy enamorado de una chica, Martina? Sí Es broma, no estoy enamorado de ninguna chica Ni pienso en una chica Lo que pienso es que vas a morir Bueno, o quizá el que muera sea yo Vale, esta va a ser la más, más, más rara de todo Vale, vale, pero lo de antes que quede claro que era broma, ¿eh? O sea, no se calía, la situación Pero sí, ¿tú qué preferirías? ¿Tú dejarías que te encartela? Cállate, Naka, le estoy haciendo ya las preguntas ¿Qué prefieres? Vale, ya, va Que tu jefe te pille... Vale, entiendo, bailando ¿Con una chica? Sí, sí, bailando con una chica O que tu abuela te pille con una chica en la acción Tío, mi jefe, obviamente, tío Imagínate a mi abuela, yo creo que le da un infarto Es que me imagino yo así a la abuela de Naka Entrando en la Maximo House En plan... Hola, tío, te estoy traiendo la con... Eh... ¡Mierda! Yo, real, que creo que sería algo así Y por fin, llegó el momento Vale, chicos, estoy aquí escondido Porque estoy viendo que hay una maldita caja Y es una Max perdida La Max todo el rato Y ahora es la maldita caja Y el calmo está con el maldito maletín No entiendo absolutamente nada Es como que Max Abre la cámara con el maldito calmo Y el calmo se va Max 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 Ven, ven, precioso, ven Ven, ven, ya se ha ido, ya se ha ido Ven, ven, ven Max Ven, precioso, ven, 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 ven Tienes que contar absolutamente todo No, no muerdas a la cámara No muerdas a la maldita cámara ¿Qué es lo que te ha dado el calmo? ¿Por qué te estás estirando enfrente mía? Max, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estás buscando ahí entre mis piernas? Max Max, me está abrazando Me está abrazando Gracias, Max Me estás abrazando ¡Eh, mi inciso! ¿Pero qué es lo que pasa con el maldito calmo? No me beses No me acordaba que los malditos perros no hablaban Y ha cogido, creo que era una caja de Gucci blanca De las zapatillas ¡Ah! Hay que descubrirlo ya Teníamos que averiguar lo que había en esa caja Gucci y en el maldito maletín Y mirad lo que pasó El calmo está ahí con el maletín y con la caja Gucci Me he traído a Nacar porque es especialista en las cosas de lujo Por lo cual, Nacar, necesito que me digas de qué corres esa caja Creo que es de zapatos, ¿o no? Sí, sí, es de zapatos ¿Pero cómo el calmo tiene tanto dinero para comprarse unos zapatos Gucci? Pues yo qué sé, tío ¿Del TikTok? Es que son 300, 400 euros mínimos unas zapatillas Gucci Mínimo, mínimo, mínimo Eh, hola, calmo, ¿cómo estás? Hola ¿Qué tal? Oye, tienes un maletín pero también tienes una caja, ¿no? ¿Qué caja? ¿Ni qué caja? La que llevas detrás de... No, yo no De los brazos Sí, tienes un maletín y una caja, calvo No, déjate de cajas Siempre igual ¿Pero por qué me haces esas cosas que no tengo? Calvo, tienes una caja Y si no tienes una caja... Sí, que está aquí la caja Una caja Que sí que está la caja, hombre Sí, que está aquí, mírala, mírala Está ahí la caja, calvo ¿Vale? Es mi caja también Todas son mis cajas Para, y los de ahí, anda Venga, me voy a... Calvo Calvo, tienes una mierda, Gucci Sí, 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 la tiene La tiene, la tiene, la tiene Me voy, venga, chao ¿Joder, acaba de bajar el calvo? ¿Y ha bajado como una planta? No entiendo absolutamente nada Hay que descubrir Qué es lo que tiene el calvo Tanto en la caja Gucci Tanto en el maletín Y de dónde saca el maldito dinero El calvo después de eso se fue de casa Y mirar con lo que volvió Una hora después Estamos aquí fuera Porque básicamente hay unos suscriptores Que no paran de tocar el timbre Que los vemos justamente Por poner esta cámara Básicamente que es la de la casa Pero es que no están O sea, literalmente es que no aparecen Todo el maldito rando Tocando, tocando, tocando Tocando, tocando Y tocando Pero es que ni siquiera ¿Qué? ¿Qué es esto? Es el maldito calvo ¿Qué va a ser el calvo? Debe ser su primo hermano gemelo ¿Qué va a ser el calvo para este coche? Ese es el puro calvo ¿Ese es el puro calvo? ¿Ese es el puro calvo? ¿El calvo? ¿Ese es el puro calvo? ¿Ese cuando tiene un coche? 100% es el puro calvo Y mirad que puto cochezo tiene Va a ser el calvo Que sí, que es el calvo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es el maldito calvo! ¿Qué haces? ¿Calvo eres tú? Sí, sí, es el calvo Inconfundible Sí, sí Imposible, imposible ¿Dónde vas a ver? ¡Hostia! Mira las zapatillas de las zapatillas Gucci Con el reloj Calvo ¿Calvo? ¿Calvo? ¿Pero qué hace la calvo? ¿Qué haces entrando a casa? Oye No entiendo absolutamente nada Míralo, parece una abeja ¿Con esas pintas? Parece una abeja Real que el outfit del calvo Tres o por cuatro O sea, ¿y este coche? Mira, mira, se lo ha dejado arrancado Le da igual que se lo robe No entiendo absolutamente nada O sea, mira O sea No, o sea Os lo prometo que no entiendo absolutamente nada ¡Mirad que pico cochazo, chaval! Vale, vale, el calvo ¿Nacar, no te llamabas tú? ¿Se llama Nacar, sí? ¿Cómo ha aparcado ahí? ¿Qué te va a aparcar yo el coche? ¿Tú qué te crees? ¿Qué limpias? ¡Eh! ¡Aparca, aparca! Sí, te aparcalo tú ¿Quién se cree el calvo? Se le ha subido todo, míralo No te pecas Marcalo que te va a ir bien ¿Pero es un millonario ahora? ¿Dónde ha sacado todo tú? Vale, real Mirad Vamos a dejar el vlog justamente por aquí Porque yo estoy alucinando el calvo Está súper mega ultra subido Con tanto maldito dinero Así que vamos a dejar el vlog por aquí Y comentarme en los comentarios ¿Cómo le deberíamos de decir al calvo? Y preguntarle ¿De dónde saca tanto dinero? Y si realmente es millonario Así que nada Yo soy Arte Espero que os haya encantado este vídeo Y como siempre digo ¡Vive al máximo! Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal